Así es, porque hay 2.000 efectivos de la policía custodiando las rutas, las calles y por supuesto los principales centros de concentración donde están hoy festejando el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, los jóvenes. Estamos con Néstor Majul, subsecretario de Seguridad, para que nos cuente cuál es el resultado de los operativos que se están realizando. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. La verdad que muy conforme, hasta ahora se viene desarrollando con total normalidad. con algunos, en todos los puestos hemos secuestrado más de 500 litros de alcohol en todos los puestos. Esto habla gracias a los controles que hemos hecho en conjunto y a las ordenanzas donde se prohíbe el consumo y el traslado del alcohol en espacios públicos. Creemos que esto ha hecho que este año, a esta hora, sea muy inferior es lo que hemos secuestrado de alcohol desde el año pasado a la fecha. Creemos que se ha tomado mucha conciencia. Hemos visto lo que nos dicen la gente en los controles, mucha bebida gaseosa, pero bueno, todavía no termina. Esperemos que termine muy bien. Muy poquito, cinco cigarrillos de marihuana, que es insignificante. Y un solo detenido, que fue justamente que lo que, gracias a los municipios que han prohibido la comercialización, el traslado y el consumo de alcohol en vía pública, una persona mayor que estaba con menores fue detenida... ¿Por cortar alcohol? Por alcohol, por tener alcohol en la vía pública, exacto. ¿Y los principales centros de concentración cuáles son? ¿Como otros años se han repetido? Se han repetido, pero aclaro que el detenido es porque en el momento el secuestro de alcohol tuvo actitud muy violenta, tuvo una agresión hacia los policías, entonces por eso fue detenido. Nada más, no es por el... el alcohol se secuestra y se rompe. Sí, esto en todos los puestos la verdad que hemos tenido, no hemos tenido ningún tipo de problema y están todos funcionando juntos con los municipios, junto con la Agencia de Seguridad Vial a nivel nacional, junto con la seguridad vial nuestra y gracias a Dios hasta ahora sin ningún inconveniente. ¿Narcocriminalidad también está participando? Están todos participando. Nosotros tratamos de que eso sea sorpresa, de tanta investigación en narcos, están todos trabajando para que esta fiesta sea lo mejor posible. Me indican si le podemos preguntar por el torneo que se ha suspendido y cuáles han sido los inconvenientes, cuál es la opinión desde el Ministerio de Seguridad. No, ha sido una decisión de la Liga, nosotros no hemos tenido ninguna participación en la suspensión, no tenemos nada que ver en la suspensión, ha sido una determinación de la Liga Mendozina de fútbol. Nosotros ayer nos enteramos de la posibilidad de que no se podía jugar el partido porque había uno de los clubes que a lo mejor no los podía jugar y por lo cual nosotros no dimos el operativo que ya habíamos armado, que teníamos armado, no alcanzamos a charlar sobre eso porque bueno, la primera requisitoria era que accedieran con los dos clubes, no fueron los dos clubes, entonces nunca, no sé cuál ha sido el motivo de la Liga por lo cual lo suspendió. ¿Pero no tiene nada que ver con el tema de seguridad del torneo y del partido en particular? No, porque nunca hablamos del operativo. ¿Ya estaba preparado? Lo tenemos preparado, por supuesto, pero bueno, ya suspendió, listo, no se habla más del tema, para nosotros ya no es un tema, ya el partido se suspendió y es un problema, digamos, la suspensión corre por cuenta, la decisión corre por cuenta de los organizadores. Bien, para finalizar y para completar la jornada del día de la primavera, ¿cómo siguen los operativos por la tarde? La verdad que por la tarde, por lo que hemos visto, vamos a tratar de mantener todos los puestos fijos y tratar de empezar a mover un poco más los móviles para que tengamos mayor cobertura y esperemos que esto siga con normalidad, apelamos a que la gente se siga comportando como lo viene haciendo hasta ahora, muy, muy bien, y bueno, y esperar después todos los actos que van a organizar los municipios, que son muchos, en donde también tenemos seguridad. ¿Sigue siendo una sola fiesta la habilitada hasta el momento? Dos, nos alcanzamos a presentar papeles otro camping, que es el que está al lado, que es el Pelícano, así que va a estar en el Carrizal, que va a ser el San Martín y el Pelícano, los dos en el Carrizal. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Néstor Majul, entonces, el subsecretario de Seguridad, con los operativos que se están realizando por el día de la primavera.